hola buenas a todos estamos en fight night 3d y vamos a volver a intentar pasar la noche 4 así corte empezamos el tiro que huea ya, de vuelta en el juego asqueroso es no se que carajos pero voy a Uy, ya no hay nadie Foxy Y murió el compadre Bueno Chica, chica está acá ¿Chica? ¿Dónde está chica? ¿Qué hizo el compadre? Parece que esperan los ojitos de... ¡Morí! Ya, em... No veo a chica Supongo que es esta Si, supongo Y bueno Me gustaría pasar ya así esta noche Y completar el juego Porque desearía jugar el 2 Al menos intentarlo Que me han estado pidiendo un poquito Que juegue el 2 Pero... No me siento... No me siento apto... Para jugarlo todavía Que apenas estoy con este y voy a... Ahí está Bonnie ¿Dónde está chica? Chica... Apenas estoy con este y no... No sé No sé Pero voy a intentarlo Voy a intentarlo Siempre intentarlo Bueno... Y pues no sé ¿Tienes qué? Ahí está Esta chica... Foxy... Pony ya se acerco... Freddy anda por ahí... Por ahí... Freddy? Ahí está Freddy, hijo de puta Chica, Bonnie está aquí, vamos a abrir esto Bonnie sigue ahí, chica, chica me asustaste Chica, chica Apenas se le ven los ojos a este hijo de puta Si, los puntitos que se veían ahí, eran los ojos del tío Freddy Foxy, Foxy está ahí, dónde está Bonnie, Bonnie ¿Qué carajo le pasó a este? Hey, pero qué coño Ya, no me fío de este, así que voy a mantener la puerta cerrada, aunque laste un montón de energía Voy a mantenerla cerrada porque... A menos de que me aparezca este de otro lado, no? No sé Bonnie Freddy, vete de ahí, por favor, que me está haciendo gastar un montón de energía Vamos a aguantar un poquito Freddy? Ya, lo voy a cerrar porque... No sé qué puede pasar No sé qué puede pasar Vamos a abrir esto Chica Coño No sé qué puede pasar Parece que estoy a salvo del Freddy Parece No te estoy a salvo del Freddy Parece Me asustaste un montón de energía, la verdad es que... Chica 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 ¿Dónde está chica? ¿Se me pierde chica? Ahí esta chica Che su manga que se me cae el micro A ver, quien acepta una pega como esta Uy Foxy ya salio Chica sigue ahí, pero sigue Ay 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 Bonnie hola Ya te tengo Ya te vengo callao trequeñuelas Chica Chica Bonnie se devolvió Chica la tengo hasta la calla No veo a Freddy Ni a chica Y esto no me No me gusta para nada Tengo que tener cuidado de las Cuatro a las cinco de la mañana Que es donde se ponen mas locos Chica donde estáis Chica Ya son las cuatro Ahí esta chica Ahí esta Foxy Freddy está la cresta Lo tengo hasta la calle Ah no? Bonnie No me voy No Bonnie Freddy está aquí Bonnie ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no aparece? Ciérrate, ciérrate Coño que no podías cerrar la puerta Hijo de puta Ya se fue, tal vez La cual la concha es su madre La cual la concha es su madre La cual la concha es su madre Apágate luz Apágate luz Oxi La que la concha es su madre Que me queda muy poca materia ¿Dónde está Freddy? Lo tengo hasta la calle Vamos, vamos Vamos, que ya Ya la paso, ya la paso Ya la paso Por Dios Maldito Fred No, perdí de nuevo Perdí, tú eras Séntate, que jode tu madre Ay, se movieron los 30, Freddy Sí Foxy Eres hermosa, chica Eh, chica ¿Qué crees? Te me asustaste Bonnie Hola, chica Hola, Bonnie Mejor, ¿no? Váyanse ¿Por qué me hacen gastar batería así? Chica Oh, también me están haciendo gastar un montón de batería Es un hijo de puta Ya Chica, ¿también se puede? Sí Hola, Foxy Hola, Bonnie ¿Dónde está Freddy? Ahí está Freddy Es como que hablaron así Ah Mira, pues me hicieron mierda la batería Es un hijo de puta Me hicieron mierda Tenía 80% de batería y me la hicieron cagar En una Era mejor que muriese porque no lo iba a la hora Espero que no me hagan gastar batería como me hicieron gastar la vez anterior Ay, pero qué estresante esto Qué estresante, qué estresante Qué estresante, qué estresante Aunque cuando me meto Oye Me asusté Cuando me concentro al máximo en el juego La hora del mismo juego, ese De cierto modo se me pasa más rápido Se pasa súper rápido No me doy ni cuenta cuando son las 5 de la mañana y ya tengo Como que me olvido de todo y... Y pa'o Chica, está ahí Uy, por los pelos Cometí un error, no tuve que haber visto la... La cámara La cámara O sea, es sacando Tuve que haber visto la cámara primero de Foxy Ahí está Bonnie Chica, está ahí Vale, 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 vale Ah, qué pasó Tengo freído hasta la calle, ya Mátame 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 Por favor, mátame 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 Cometí Mátame Por favor, mátame 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 Y ya está. Y ya está. Chica. Bonnie. Bonnie está lejos. Freddy se está acercando. Maldito Freddy. Por el momento estoy un poco a salvo. Pobre el fome. Ay que me duele la onda. Chica está ahí. Hey. Chica está ahí. Freddy. Freddy debe estar en el área donde solo hay audio. Supongo yo. No sé. Ay señor. Chica. Chica se me pierde. Se me arranca esta maraca. Ahí está. Chica. Ahí está. Ahí está. Chica. 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 Bobby sólo ahí. Chica. Chica. Benny se movió. Freddy, sigue ahí Pero tenés cuidado con Foxy en aquí Foxy está ahí Vale, vale, vale Pero en el que vuelve le imagino Bonnie Bonnie Anda dime que te fuiste Bonnie Sigue ahí Chica, chica está lejos Bonnie ya se fue Bonnie, ah, vete Vete, me estás diciendo en hacer un montón de batería Freddy está aquí Chica se debe estar pasando por acá Bonnie todavía está ahí Chica debe estar cerca Al igual que Freddy Freddy también lo está Chica, te fuiste Ay, Bonnie Freddy está muy cerca Chica está allá, Freddy está allá Ok Bonnie, te fuiste Ok, vale Vamos a revisar a Foxy Foxy todavía está ahí Vamos a las 5 de la mañana voy a revisar de nuevo las cámaras Ok No creo que me aguante porque No creo que me aguante porque Freddy está demasiado cerca Apágate Freddy Hola Freddy Cuando desaparezcas de ahí yo voy a cerrar las puertas Ok Foxy Oh dios mío Oh dios mío Lo conseguí al fin Qué alegría Concha 5 Vamos Vamos La verdad es que no sé cómo Cómo lo he logrado No tengo idea Oye de nuevo el tipo Cada vez estamos más cerca de Completar el jueguísimo No es una pregunta Ya, ok, eso dio mucho miedo No veo a Bonnie Ah, Bonnie está ahí, coño Eh... ¿Chica? ¿Dónde te había visto? ¿Chica? ¿Chica? Ok No sé si, no creo que pueda pasar esta noche Porque apenas pude con la otra Fueron muchos intentos Y no creo que pueda pasar esta noche Que va a costar mucho Va a costar Va a llevar tiempo Por los... ¡PELOS! Puta Foxy Bueno, aquí solo lo que... Eh... ¿Cómo puedes hacer bien el juego? Eh... teniendo calma y... Teniendo un poquito de calma y manejando un poco los nervios Yo creo que... Este juego se puede completar de... Se puede completar de más Pero... Es casi imposible tener la calma cuando... Eh... Eh... ¿Pero qué coño? ¿Cómo te mueves tan rápido? Sabiendo que... En cualquier momento te van a... Te van a asustar, eh... Es muy complicado En estos momentos me encuentro así muy tranquilo y de repente prendo la luz y... ¡Pah! Aparece chica Es muy difícil... El que sumió fue Freddy, ¿cierto? Bueno... Es muy difícil mantener la calma... Eh... Hay que estar pendiente de muchas cosas... De las cámaras... Que de las luces... Que no te... No quedar... Corto de batería... Pero aquí me tienen... ¡Voy a la noche 5! Freddy está cerquita... Eh... Yo creo que después... Si paso la noche 6... Eh... Eh... No voy a poder ni echar un vistazo a las cámaras... Voy a hacer esto y... Y ya los voy a tener encima... ¡Chica! Yo creo que va a ser así... Más o menos... ¿Por qué carajos se fue Bonnie? ¿Por qué se retrocede? Vamos a... Me jode tu madre... Se fue... Me jode tu madre... Vendé... Me jode tu madre... chica oye que paso? esta mas chica ahi me va a matar eh? por que? eso es trampa eso es una puta trampa ok amigos los dejamos hasta aquí vamos a voy a intentar luego de practicar un poco este nivel porque esta muy dificil no se que paso ahi no podia cerrar las puertas no se que paso realmente pero voy a seguir intentandolo y la vez que me salga bien la voy a grabar como ahora bueno amigos me despido esto ha sido todo por el momento si quieres mas de mis videos suscríbete si te gusto el video dale click al me gusta y compártelo en todas tus redes sociales para que tus amigos puedan verlo también y bueno amigos aqui de loco max se despide adios y y y y